Ahora que ya tenemos buen tiempo y muchos de ustedes ya estarán disfrutando de sus vacaciones, es momento de poner en valor nuestra gastronomía y sobre todo de disfrutar de ella. Por eso quédense con nosotros durante más o menos media horita y les informaremos de qué se cuece en Valencia. Hoy entrevistamos al cocinero Vicente Patiño que nos habla de su nueva propuesta de verano. El grupo A Contra Corriente inaugura A La Contra, un nuevo gastrobar ubicado en la zona de Aragón, centrado en la comida healthy. El Hotel Las Arenas ha acogido Pasión Bobal, un evento donde se han dado cita las principales bodegas de Utiel Requena que han desplegado el potencial de esta denominación de origen. El restaurante A Mellal Alta Cocina Mexicana pone en valor su Mezcal Lunch, donde se eleva los antojitos o comida de calle a un nivel superior. El Mercat Central de Valencia presenta una nueva edición de Alayuna del Mercat, protagonizada en esta ocasión por la cocinera de lienzo María José Martínez. Carmeleta ya es adulta y ha llegado el momento de conocer a sus hermanos en una línea de vermux de singular sabor Carmeleta Roseta, Lobo Albino y Lobo Pardo. María José Martínez nos deleitará con una de sus recetas estrella. El Grupo A Contra Corriente ha inaugurado a la Contra, un nuevo gastrobar muy interesante en la zona de Aragón. El Grupo A Contra Corriente lanza una propuesta en la calle Bélgica llamada A la Contra, donde conviven la cocina tradicional con la Hilti y la gastronomía procedente de otras latitudes. Todo con el objetivo de lograr que el comensal encuentre una propuesta adaptada a sus gustos. Intentar incluir el target de ese público de 28, 30 años a 40, 45 años al público que realmente le gusta la gastronomía, le gusta salir, le gusta degustar y estar como en casa, en un ambiente desenfadado. Es un poco el objetivo que tiene el Grupo A Contra Corriente. En su carta destacan platos como el tartar de atún, el salmón teriyaki, con arroz salvaje y verduritas, los bocaditos de pan vaporizado con carrilera de ternera y mayonesa oisin, las patatas en tres cocciones con dos salsas caseras y las cocas y tostas, entre muchos otros. Siempre jugando con esa innovación, con esos platos diferentes que no te vas a encontrar a priori a corto plazo en el mercado, ese es un poco lo que va a encontrar el cliente en A la Contra. Un local que está pensado para todo tipo de público, por lo que disponen tanto de menús individuales como para compartir y a precios muy asequibles. Lo que nos hemos dado cuenta y lo que un poco descubrimos era que faltaba ese concepto más informal de tapeo, que aquí en Valencia poco a poco se está instaurando y que nosotros confiamos plenamente en él. Es un poco lo que va a ofrecer en estos momentos A la Contra, una carta de tapeo, unos precios asequibles. Un gastrobar donde no solo destaca la propuesta gastronómica impulsada por Pedro García y Alex Muñoz, sino también la original decoración que cautiva a todos los comensales. El Hotel Las Arenas ha acogido Pasión Bobal, un evento que ha aglutinado a las principales bodegas de la denominación de origen Utiel Requena. El Consejo Regulador de la denominación de origen Utiel Requena celebró el pasado lunes 19 de junio la cuarta edición de su showroom anual de vinos Placer Bobal. El acto tuvo lugar en el Hotel Las Arenas de Valencia. 1.100 invitados profesionales de restauración, distribución, prensa y consumidores finales aficionados a los vinos de esta denominación de origen. El presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Utiel Requena, José Miguel Medina, ha reconocido que este evento ha sido la puesta de largo de la variedad Bobal. Placer Bobal es la puesta de largo de los vinos de Utiel Requena. Venimos a Valencia a seducir al público valenciano, a enseñarles lo mejor que sabemos hacer en nuestra zona, a hablarles de la Bobal, a hablarles de nuestro territorio, a hablarles del valor, de la tierra, de la verdad, de lo que de verdad tiene sentido, que es todo el trabajo de toda la gente que forma Utiel Requena. La variedad Bobal se está consolidando como la palanca de crecimiento de esta denominación de origen, como variedad diferenciadora, y las bodegas están sabiendo sacar lo mejor de ella, continúa. El esfuerzo de bodegueros y enólogos, junto con viticultores, está haciendo que cada año se pueda descubrir nuevos productos singulares que ponen en valor las características de un territorio único, porque Utiel Requena es único. Tiene autenticidad, es una variedad autóctona, una variedad que compartimos con dos zonas como el Manchuela y Rivera del Júcar, y es una variedad que define lo mejor de nuestra tierra, de nuestro territorio. Se cultiva a partir de los 550 metros, más o menos, sobre el nivel del mar, tenemos una altitud media en torno a los 700 metros, y a partir de ese momento da unos vinos únicos y peculiares. El Salón Diana del Hotel Las Arenas acogió en sus dos plantas la presentación de más de 100 referencias de vino. La mayoría de las marcas fueron de vinos rosados y tintos elaborados con la uva autóctona Bobal y algún espumoso. También hubo tintos y blancos de otras variedades de uva autorizadas, la denominación de origen, como son las blancas Tardana, Macabeo, Merseguera, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Parellada, Verdejo y Moscatel de Grano Menudo, y las otras tintas que son Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera, Cabernet Sauvignon, Met Lod, Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot y Cabernet Franc. En el evento estuvieron presentes los gerentes, enólogos y comerciales de un total de 23 bodegas pertenecientes a la denominación de origen Utiel Requena. Atendieron al público y expusieron en sus mesas una selección de sus nuevas añadas y destacaron sus bobales más singulares. Esto significa una firme apuesta por esta variedad local y única que es tendencia en alza en los mercados nacional e internacional. El restaurante Ameyal Alta Cocina Mexicana potencia su Mezcal Lounge, una zona del restaurante donde se sirven antojitos o la llamada comida de calle, pero elevada a un nivel superior. El restaurante Ameyal Alta Cocina Mexicana, ubicado en la calle Conde Salvatierra 39, que abrió hace apenas un año, ha logrado no solo el favor del público valenciano, sino también el de la crítica, tanto por su propuesta decorativa como gastronómica. Uno de los puntos referenciales de este restaurante reside en el servicio de sala y en la apuesta por una gastronomía de alto nivel que se aprecia hasta en los pequeños detalles. En el Mezcal Lounge queremos tener un poco de comida más fresca, más desenfadada, un poco tipo comida de calle, antojitos mexicanos. Tenemos quesadillas, tenemos esquites, tenemos taquitos de cochinita pibil, productos que te puedes encontrar en la calle de México y que la verdad están muy bien elaborados y con el toque de la alta cocina mexicana. Fruto de este espíritu surge el Mezcal Lounge, que no solo es la antesala a la zona del restaurante, sino también una aproximación a la gastronomía mexicana, que luce en todo su esplendor en cada uno de los platos que contempla su carta. El Mezcal Lounge es un espacio relajado y acogedor de cómodas butacas que permiten al cliente relajarse y disfrutar no solo de la propuesta gastronómica, sino de las singulares fotografías en blanco y negro que decoran esta zona del restaurante. En el Mezcal Lounge, además de poder disfrutar de la coctelería variada de mezcales y tequilas de la que dispone Ameyal y que elabora presencialmente un barman especializado, se pueden degustar los llamados antojitos o comida de calle, que en Ameyal cobran un cariz sofisticado y depurado, convirtiéndolos en una propuesta ideal para tomar como un aperitivo o como un delicioso preludio a cualquier comida. El Mercado Central de Valencia ha puesto en marcha una vez más la edición A la Ayuna del Mercat, una cena exclusiva que ha recibido uno de sus clientes mediante un sorteo especial. La cena en esta ocasión la ha realizado la chef María José Martínez del restaurante Lienzo. El Mercado Central de Valencia ha organizado por segundo año la campaña A la Ayuna del Mercat, mediante la cual se ha sorteado entre uno de sus clientes una experiencia en el mercado. Esta es una cena sorprendente para nuestros clientes. Hemos sorteado entre todos los clientes más de 30.000 boletos y lo que hemos intentado es regalar una oportunidad única. En concreto, el agraciado ha disfrutado de una cena junto a siete personas de su elección en la azotea del Mercado Central, una zona de acceso restringido. La cena ha corrido a cargo de la joven cocinera María José Martínez del restaurante Lienzo, que ha preparado un suculento menú basado en los mejores platos de su carta que hicieron las delicias de los agraciados. Hay también un poco de show cooking, porque me van a ver hacerlo todo en directo, todo el emplatado y muchas elaboraciones. Y habrá muchas sorpresitas, habrá platos que tendrán que... que no sea solo poner en la mesa y comer, que llevará algún truquete más. Entonces, pues, no lo vamos a pasar bien. Además, se recibió a los asistentes con cócteles preparados con licor carmeleta y vermuch, lobo pardo y albino, para que fueran entrando en el inigualable ambiente que había creado Leroy Merlin sobre la azotea del mercado. El licor carmeleta ya es adulto y por eso ha puesto en marcha una línea de vermuz, carmeleta roseta, lobo pardo y luego albino. Noema Ortí y Javier Peiró, tras lanzar el licor de naranja carmeleta y lograr consolidarlo en tiempo récord, han emprendido una nueva aventura. Se trata de una línea de vermuz, concretamente tres, lobo pardo, el vermuz negro, lobo albino, el vermuz blanco y una propuesta arriesgada, carmeleta roseta. En concreto, carmeleta roseta sigue la estela de la carmeleta original, pero reinventa la concepción del original. Un roseta, es un vermuz rosado, que hemos creado con la intención de que sea un aliciente para la gente que se inicie en el mundo del vermuz, muy sensual, con mucha especia, con mucha canela, con fresa... Así, este carmeleta roseta conjuga la elegancia del vermuz clásico, pero con la sensualidad del jengibre, la fresa y la canela de Saigón. Nuestra esencia siempre es que no tienen colorantes y, desde luego, la raíz de naranjo, que es nuestra seña de identidad. Ahí es donde nos diferenciamos de todo lo demás. Esta línea de vermuz se presentó oficialmente en la terraza de verano del Teatro La Rambleta, donde el famoso coctelero Ivan Talens preparó numerosos e imaginativos cócteles, utilizando como base estos nuevos espirituosos valencianos. El discurso gastronómico es todo un arte y, sobre todo, si se hace con el mimo, con el que se practica en un restaurante ubicado en el corazón de Ruzafa. Hablamos de Saiti y de su chef ejecutivo, de su cocinero al frente o capitán general, que es nosotros, que es Vicente Patiño, que hoy nos acompaña para desvelarnos en qué consiste no solo esta trayectoria tan fulgurante que ha logrado Saiti en estos cuatro años, sino también este particular discurso de verano que se acaba de iniciar. Muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Hablábamos un poco, vamos a empezar un poco por el final y luego nos remontaremos, por ese discurso de verano. Es una nueva propuesta gastronómica que lanzas ahora en estas fechas. Sí, nosotros como en Saiti, como cada estación, enviamos la carta normalmente y le damos a cada menú, salgamos con un nombre diferente y en este caso ha sido el discurso de verano, que es la carta que presentamos en el verano 2017. No cabe ser que nuestra forma de ver la gastronomía valenciana, pero con ese punto que le da el verano, o sea, más fresca, más con los productos de temporada. ¿Y nos puedes concretar algún plato que nos vayamos a encontrar algún sabor muy característico que logremos, no sé, apreciar? Sí, por ejemplo, mira, verano, temporada de sopas frías, ¿no? Realmente, cosas frescas, fáciles de comer. Aquí lo que hemos hecho es interpretar, por ejemplo, una forma de hacer una sopa fría, pero mediante un aspic que se hacía antiguamente, ¿no? Hemos hecho un aspic de gamba roja de denia, ¿vale? Con sus corales, un poquito de fenóil marí y macadamia, ¿vale? Interpretamos como si fuera una sopa fría, pero con la forma de las picas. Jolín, a mí ya me están entrando hambre. Porque además, si algo que caracteriza la cocina de Vicente Patiño, la tuya, es ese cuidado por el producto y sobre todo el tirar mucho hacia la tierra, ese cacao del collaret, esa gamba de denia que tú mencionabas. ¿Esta defensa del producto, a qué se debe? Yo creo que los cocineros de la comunidad valenciana, en este caso, tenemos la obligación de defender nuestro producto al 100%. O sea, a mí me gusta que cuando yo estoy comiendo en un restaurante, sea el País Vasco, sea Madrid, sea Barcelona, sepa dónde estoy comiendo. Yo cuando viene la gente a Saipti, quiero que sepa que están comiendo en el Mediterráneo, que están comiendo en el Mediterráneo, en la huerta valenciana. Es lo que me interesa a mí realmente, de la cocina. Sí, porque hay puntos tan característicos como estos encurtidos, que nada más sentarte a la mesa, se colocan, que es algo muy nuestro. Realmente es un encurtido, es una cosa desde nuestros abuelos, los encurtidos toda la vida en la comunidad valenciana se han utilizado. Ahora se gastaban más en la hora del almuerzo, pero por ejemplo en mi casa siempre ha habido un poquito de encurtido a la palabra de comer, ese punto de acidez que te da. Los encurtidos es lo que te ayuda mucho a abrir las pápilas gustativas y entonces a partir de ahí comer. Yo no concibo una comida sin un punto de acidez de un encurtido. Hablabas de tu familia y es que hay que decir que tú vienes de una familia de hosteleros, o sea que esto, la vocación por la cocina no es algo que apareció de repente, sino que tú has bebido de esa fuente desde muy tierna edad. Mira, desde mis abuelos, pasando por mi padre y mi madre y yo soy la última generación, realmente sí, pero claro, lo que realmente nos hemos con... Me he criado como aquel que dice dentro de la hostelería y he visto todo lo que es el servicio de sala, cocina, pastelería, todo, hemos tocado todo realmente. También imagino que lo bueno y lo malo. Por supuesto, yo creo que en todos los oficios hay que tocar lo bueno y lo malo para saber realmente dónde quieres ir. Además, imagino que también esta base un poco sustenta tu cocina, pese a que luego pasaste por el CDT y tal, pero también esas raíces que además se ven muy presentes en la decoración de tu restaurante, con esa foto magnífica en blanco y negro, es algo que te llevas en la mochila, que a la hora de cocinar también se refleja. Sí, totalmente. Yo no sabría lo que es cocinar, sino cocinar al Mediterráneo, la huerta valenciana realmente. Y lo que hemos intentado plasmar en Saiti es que ese local, que cuando entres te dé esa sensación que transmitimos con los platos. Hablando del local, estamos viendo ahora unas imágenes porque tu local también es muy peculiar. Hay mucha madera, hay mucho cordaje. Efectivamente, lo que hemos querido transmitir ahí en Saiti es que lo que queríamos es que la gente cuando entrase se encontrase como si estuviese en su casa. Superimportante, la madera, la calidez de la luz, o sea, que si fuera un local muy cálido que la gente estuviese a gusto desde el primer momento. Y además también hay como un mural, un dibujo muy llamativo, quería que me hablaras de él porque es algo que llama mucho la atención, nada más cruzas la puerta. Sí, vale, las manos, esas manos, ¿no? Las manos o el mural de la chica? Háblame de las dos. Las manos, cuando entras a mano izquierda ves las manos de un señor yauraor cogiendo la tierra, ¿no? A mí esa foto me lo dice todo. Si no hay trabajo, si no hay, si no hay trabajo, si no hay esa forma de entender la gastronomía, no hay nada, ¿no? El hombre coge esas manos, un hombre de un yauraor de 70 años, con unas manos muy curtidas de trabajar, que coge la tierra y en la tierra florece, en este caso, es un brote de ajo. Si no hay trabajo, no hay recompensa, ¿no? Realmente, ¿no? Y eso que quiere transmitir esa foto. Y la de la señora que tenemos, el graffiti que tenemos a la señora, es ajustado esa pared a la cocina, ¿no? A la cocina y lo que transmite esa señora es una señora que quería ser cocinera y está viéndonos a nosotros cocinar, le cae la lágrima, aparece delante de sus peroles, de sus cazos, y es una forma que no sabía lo que poner ahí y realmente dimos con el papel acertado. Vamos, que tocas el corazón no solo a través del estómago, sino también a través del sentido de la vista. Es la forma de que queríamos interpretar nosotros. Sai tiene un principio, presentamos un proyecto, tengo la suerte de que el decorador es un primo hermano nuestro, entonces ha entendido, me conoce mucho, sabe conforme soy. Al principio hicimos una forma, vimos unos proyectos, pero lo veía demasiado frío, no era yo, entonces yo desde el primer momento le digo, mira Rafa, tengo que, este local tiene que ser yo desde el primer momento, ¿vale? Yo quiero soy yo así de esta forma, él sabe como soy yo, y entonces lo aproximamos de esa forma. Es una persona muy cálida, muy hogareña, y entonces lo hemos tratado de transmitir un site real. Y hablábamos también de la propuesta gastronómica, que no siempre ha sido así, quiero decir, no siempre ha sido la de Saiti. Tú estudias en el CDT y empiezas a dar tus primeros pinitos en otros establecimientos hasta que se llega a lo que es Saiti, pero vamos, que no ha sido un proceso directo. No, llevo 23 años en el oficio ya. Claro, desde nosotros, estaba trabajando con mis padres en el restaurante, ¿no? Pues restaurante, más que un restaurante, una casa de comida sensativa, ¿vale? Y mi madre me dijo que si quisiera ser cocinero, pues ella se iba a encargar de que yo, pues formase en diferentes sitios, ¿vale? Hice la formación en el CDT de Gandía, hice cocinas a la pastelería, pero a raíz de ahí, me faltaban cosas, ¿no? Y me fui, pues estar en Asturias, estar en Málaga, diferentes puntos de España, trabajando en los mejores restaurantes. Entonces, aparte, a partir de ahí ya nos fuimos en el año 98, 97, a Denia, donde el regente durante tres o cuatro años está de jefe cocina en el Hotel Buenavista. Luego pasamos ya a Sal de Mar, ¿vale? Aparte de hacer unas grandes prácticas en Moraira con Miguel Ruiz, pasamos a Sal de Mar, donde ahí en cuatro años nos convertimos en el premio restaurante en Madrid Fusión 2007. Eso también te quería preguntar. A raíz de ahí, durante cinco años estamos en Denia, volvemos a Valencia, al restaurante Óleo, cuatro años muy buenos, pero las sociedades con gente que no son del gremio, pues es complicado. Y ya volvemos durante un año al tema de la embajada, bueno, fue un año, un impase en el trabajo, buscamos ya la forma de entender Óleo junto con mi mujer, a Insightí junto con mi mujer. O sea, llega al punto en el que decides tomar las riendas, o sea, tomar las riendas del negocio, tomar las riendas de la cocina y decir, voy a hacer un proyecto personal. ¿Y por qué este concepto? ¿Por qué el concepto de Sightí? Porque es lo que me apetecía en ese momento. O sea, no me apetecía ningún restaurante estridente, ningún restaurante lujoso. Para mí el lujo está en el plato, para mí el lujo está en la madera que tengo puesta, para mí el lujo está en ese producto... Hay muchas formas de tener lujo sin ser realmente material, ¿vale? Lo busco en otras cosas, obviamente. ¿Y el nombre de dónde vienes? Sightí viene, mira, como sabes, soy de Hattiva, es el primer nombre que tuvo Hattiva en la época ibera. O sea, que es un homenaje a tus orígenes. Efectivamente. Para que esté siempre presente el espíritu. Sí, estamos buscando nombres, nombres, sí, claro, y tuvimos un día y pues lo tenemos muy cerca, sí, sí, y realmente es un guiño que le hago yo a mi ciudad. Y aparte en el proyecto de Sightí funciona no sólo porque tu propuesta gastronómica, que ahora estamos viendo en el vídeo, parte de ella es, pues como tú decías, una cocina de sabor, cercana, muy sugerente, sino porque además tienes un buen equipo detrás. Sí, claro. Muchos de los cuales ya conoces desde antes de formar Sightí. Sí, claro. Por ejemplo, Luis Asensio, mi jefe de cocina, lleva diez años conmigo. Camino de diez años. Gente de la cocina que está con nosotros, gente de la sala, gente nueva que ya está desde que casi empezamos el proyecto. Pilar fundamental del negocio, lógicamente, Luis Asensio, claro, está nueve años conmigo. Mi mujer es particular, mi mujer es el otro 50% de Sightí. Alicia en este caso no se ve, pero Alicia es el 50% pues la contable del negocio. Es muy importante. Súper importante. Sí, sí. Mi mujer es la que me indica, ves a la izquierda, ves a la derecha, que si no te das de frente. Mi mujer es una parte muy, muy importante de Sightí. No se le ve, pero ella es el 50% de Sightí junto conmigo. Y luego algo que tiene muy importante Sightí, que yo creo que muchas veces se deja de lado, sobre todo en Valencia, es la sala. Porque si una sala no funciona y no hay una buena comunicación con la cocina, el negocio pierde muchísimo. En tu caso no pasa. Supongo que es algo que has cuidado mucho desde el principio. Intentamos muchísimos los detalles. La verdad es que intentamos, hemos formado ahora, hoy en día, tenemos un gran equipo de sala, que ha pitilado por Daniel, por Bea, por Pepe. La verdad es que en el momento que estás ahí, tía, ahora, tanto a nivel de cocina como a nivel de sala, está mal que lo diga yo, pero para mí lo creo que es magnífico ahora. Creo que el engranaje está perfecto ahora, realmente. También a través de las imágenes estoy viendo que tienes mucha cerámica de malla, que es también un plus, esa cerámica personalizada para que todo en Sightí te acompañe a la puesta en escena. Aparte, mira, la mayoría de los platos son artesanos, artesanos de verdad. Artesanos que los hemos comprado en Lleida, los hemos comprado en Barcelona, y una parte de ahí los ha hecho Vallés XVI en Jatiba. Ah, Vallés XVI. Y una de las partes, mi madre ha pintado parte de los platos. Mira, muy bien, muy bien. Entonces, para nosotros eso es otro plus que tiene, ¿no? Realmente estar trabajando con una vajilla en la que tu madre ha formado parte, es importante para mí. Antes mencionabas de pasada que te quería también yo preguntar ¿Qué supuso para ti el ganar Madrid Fusión? Porque, claro, el ser cocinero de revelación es algo muy importante. Te ensalza como profesional y como futura promesa. Claro. Hablamos de hace 10 años ahora, ¿vale? Ten en cuenta, yo tenía 30 años, ¿vale? Imagínate, 30 años, te dan ese... Como tú bien tú sabes, ese premio lo tiene Ricard, lo tiene el de Diverso. Sí. Lo tiene gente... Claro, te pilla un poquito de sopetón y dices, Uff, tierra, trágame, ¿qué pasa aquí ahora, no? A ver, es un premio, ha sido muy bueno por mi carrera. Buenísimo. Por una parte negativa y positiva. Negativa porque te crees que eres el rey del mambo y del rey del mambo no eres con 30 años, ¿no? Entonces, ¿te ayuda muchísimo? Sí. A nivel nacional te ayuda mucho, sí. Pero tienes que ir con mucho cuidado, ¿vale? Con los pies en tierra siempre, ¿sale? Muy importante. Lo máximo que he conseguido hasta ahora, pues claro, que te den Madrid Fusión delante de 2.000 colegas, fonte a decir, de los cuales hay 10 personas finalistas y tú eres uno de ellos y encima te llevas el premio, pues imagínate. Eso fue una de las cosas más bonitas junto con los nacimientos de mis hijos. Y profesionalmente hablando, ¿aspiras a la estrella? ¿Quieres estar en el Olimpo de la gastronomía? ¿O es algo que si viene bien, pero si no tampoco te preocupa? Si viene bien y si no. A mí lo que me preocupa realmente es que mi gente, que todos mis trabajadores estén cobras con audios manda, con mi explorador, eso no. Y que mi negocio funcione perfectamente, ¿vale? Y eso que creo que lo estamos consiguiendo durante los cuatro años, ¿vale? Esa es la obligación. Que luego venga todo lo que tenga que venir, bienvenido sea. No le digo que no a nada, ¿vale? Pero ahí estamos luchando, luchando y luchando para conseguir lo que queremos realmente. ¿Y cuál está siendo la evolución de la cocina de Saiti? Porque claro, imagino que hasta llegar a este discurso de verano ha habido un recorrido. Sí, claro. Empezamos de una forma más casual, ten en cuenta que se invierte mucho dinero. Entonces lo que quieres es que… Rentabilizarlo. Efectivamente. Las cosas como sean. Pero se puede rentabilizar de muchas formas. O dando una comida o dando… Entonces lo que hicimos ahí fue dar una comida más centromesa, más fácil, más casual. Pero con ese puntito canalla que teníamos, ¿vale? A raíz de ahí, nuestra clientela nos ha ido demandando más, 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 más. No sé. No es el Vicente que yo conozco, no es el Vicente que yo conozco. Quiero que salga Vicente que nosotros conocíamos en la parte de óleo, en la parte de sal de mar, etc, etc. Y a raíz de ahí, pues yo evolucionando. Yo creo que eran ya los platos que realmente creo que sea Saiti. Y hasta el momento de hoy en día que ya son platos muy contemporáneos, muy trabajados y con mucho sabor. Claro, porque además, aparte de que te vas superando, también las exigencias van creciendo. Por supuesto. Porque cada vez la gente dice, uy, pues lo hace muy bien, vamos a pedirle un punto más. Imagino que eso también es un poco de presión para… Claro, claro. Realmente ha sido… La evolución de Saiti ha sido eso, ¿no? Tanto por mi parte, por la parte de mi equipo, como la parte del comensal. El comensal poco a poco nos va demandando y va demandando y es una presión para nosotros que nos hace el intentar dar más cada carta. ¿Y cuál es el futuro de Vicente Patiño? Mira, el futuro de Vicente Patiño es que mi negocio esté consolidado al 100%, disfrutar mucho de mis dos hijos y de mi mujer. Pues es una aspiración, la mar de interesante y además, como tú decías, con los pies en la tierra. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos hables de Saiti, de ese discurso de verano maravilloso y de lo que ha sido toda la evolución de tu carrera, que bueno, tú dices, que tenías 30 años. Bueno, es que esto va para mucho rato, afortunadamente. Sí, por supuesto. Y ya lo saben ustedes, si quieren disfrutar de la maravillosa cocina que realiza Vicente Patiño desde su restaurante ubicado en la calle Reina Doña Germana, no tienen más que reservar, ¿verdad? ¿Quieres decir el teléfono o algo? Sí, claro. 96 005 4124 y la página web www.saiti.es Pues nada, ya lo saben, una oportunidad única para disfrutar este verano de comida auténtica, de sabor y sobre todo muy interesante. La receta de hoy nos la trae María José Martínez del restaurante Lidenzo y en esta ocasión nos va a presentar un entrante muy singular, no solo por el sabor sino también por la presentación. Una galleta Oreo que en el imaginario normal creemos que es un dulce, pero en esta ocasión nos va a sorprender. ¿No es cierto María José? Sí, hacemos una galleta salada con una pasta quebrada, pero en vez de poner harina lo que ponemos es aceituna negra deshidratada. Nosotros la dejamos secar durante 12 horas hasta que luego con esa aceituna negra hacemos un polvo, harina, mantequilla, huevos, como una masa normal quebrada y hacemos esta pasta. Luego la dejamos reposar un poquito, estiramos y con un corta pasta del tamaño que queramos, cortamos, pasamos al horno y lo cocemos durante 17 minutos a 170 grados. Hasta que obtenemos lo que sería esta galleta, que parece la galleta Oreo pero no, es una galleta de aceituna. Luego lo que también hacemos es una brandada de bacalao. La brandada de bacalao que hacemos nosotros aquí es con bacalao fresco. Como veis aquí lo que tenemos son, tenemos bacalao en carta y lo que hacemos pues con toda la parte que sería de la ventresca, todo lo que sería pegado a la espina, sacamos la mollita y lo cocemos, nosotros lo cocemos en ronel pero en casa también lo pueden hacer al vapor. Durante unos 25 minutos lo cocemos, que quede súper bien cocido para que desmigue bien y ponemos la misma parte de bacalao que de patata cocida, bacalao cocido, patata cocida y también le ponemos, a esta cantidad le pondríamos un diente de ajo que le quitamos la parte central y escaldamos dos veces para que luego uno lo repita, ¿vale? Y a esta cantidad le pondríamos unos 20 gramos también de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? para que cuando triture quede suave, quede un poco adercio pelado, ¿no? Y nada, ya está. Luego también lo que hacemos es una mermelada de tomate. Cuando hacemos el tomate frito, que hacemos tiradas de 20 kilos de tomate pera. Traemos 20 kilos de tomate pera y 5 kilos nos lo apartamos, le ponemos la misma cantidad de azúcar y nos marchamos la mermelada de tomate. Aquí ya tenemos lo que sería la abrandada, que queda como una pasta que parece el relleno de nata que llevaría la Oreo. Y lo que hacemos, tenemos aquí dos bases de la galleta Oreo y simplemente rellenamos. ¿De acuerdo? Ya en casa vosotros la hacéis con doble crema o Oreo normal. Me gusta. A mi me gusta doble crema. Que vaya bien debrandada. Presionamos un punto, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos aquí pues nuestra galleta Oreo, ¿vale? Ponemos un poquito en la base más desbrandada y nos lo traemos aquí al plato para que quede en vertical. Y aquí en el centro lo que hacemos a los clientes es ponerle un poquito de la mermelada de tomate. Y este entrante tan estupendo, ¿cómo os recomendáis que se lo coma el cliente? Pues lo que recomendamos es que cojan la galleta y que lo mojen en la mermelada. Y bueno, y es uno de los entrantes con los que recibimos en los menús aquí en Restaurante Lienzo, en Plaza Tetua número 18. Cuando queráis, pues aquí podéis venir a degustarlo. Y bueno, y ahora vamos a tomarnos un jamón Redondo Iglesias con una copita de vino. Sí, porque hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben. Del 26 al 28 de junio tendrá lugar el curso de alta cocina en Valencia Club Cocina con Quiesco García. El 29 de junio, a las 2 de la tarde, tendrá lugar el Beer and Clothing Party. El 29 de junio también se celebra el aniversario de Doña Petrona, el local de Germán y Carito, con un menú especial que realizará un recorrido gustativo por la gastronomía argentina. El 1 de julio tendrá lugar la Feria de la Cerveza de Paterna. El 3 de julio tendrá lugar el curso del cocinero del restaurante del Benares Madrid, José Luis Adán, en Valencia Club Cocina. Esto ha sido todo por hoy. Y ya saben, disfruten, experimenten y sobre todo, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!